No, aquí se lo paso, compadre. Pásemenos. No. Compa, primeramente le deseo que llame. Buenas días. Buenos días, confincuente con todo el apoyo que usted va a ganar. Ok. Muy discretamente, porque no está la situación por abajo, toda la gente por usted, todo el mundo por usted. Está bien, compadre. Sin amenazar a ningún culero de los otros partidos, usted va a explicar cuál es. Jajaja. Ustedes llegan a comprar, primeramente, Dios. ¿Qué va a hacer eso? No hay vuelo. Claro, compadre. ¿Qué se hizo su primo Benito? ¿Aquí anda el Rázar, doctor? ¿Seguro? Sí. Wiglo y Cheklo. ¿Por qué anda chorreando? El único par, ya no hay viniendo el gas. Ajá. El paso es que le informan, cuando lo ves pasar, que di con él, diciendo, ¿qué se hizo por el Rázar? La verdad, no sé de su nombre, es el posatiro, porque hay hijos que no tienen la esperanza de regresar, que ya no está en cortitos, que está colaborando. Para que usted lo relacionen así y así, digo, ¿y eso? Tiene que ser algo, y usted sé que yo ya le he estado buscando, y con eso que le dijeron ayer, y que le tomaban las orejas. El niño que lo reportaba en el museo, lo estaba viendo hacia él, y dijo, díganle a su primo, que es la última vez, por Dios, no pare. O sea, para que esté diciendo usted la relación, y lo que se dio en la campaña en el pueblo, y eso, ya muchas cosas. Él está felidísimo por la vida, y él mismo le manifestó, no pierdo la esperanza de regresar, ya, házeme los chingos, ya los traigo. Ajá. Úndelo, arríselo, 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 salúdelo, arríselo, arríselo, la reacción de él a él. Está bien, yo me lo voy a arrimar a ver qué dice. Oiga, este, cuando me junté con aquella gente que me trajeron arriba, este, me dicen que el que, de donde me están a mí agarrando, es de la declaración de su muchacho, y que de la declaración del, del que tenían aquí. Yo llevo, yo llevo, legalmente, mi hijo, le voy a enseñar declaraciones y todo. Oiga, ¿y el sede que declaro? En circulares que estoy protegido. También, ¿verdad? O parece que en la selección acepto todo ese wey que acogio el programa. Que supuestamente los habian convocado a una reunión y que hay unas... Pero, ¿dónde puede compadre? Con el único que ha hecho reuniones es con los dos. Oiga, otra cosa. Oiga, hay otra cosa. Hay un periodista aquí en Lázaro que ustedes lo tienen por ahí con paga. ¿Y cómo nos ha tirado putazo el hijo de su rebomba, madre? ¿Quién es? El Guachoma. El Guachoma. Ayer subió a Cuadratini a los medios que el PRI nos iba a presentar una denuncia que por unos sementes y el PRI nomás hizo una rueda de prensa y nunca dijeron ellos que iban a presentar una denuncia. ¿Qué te dijo esto, padre? W Radio. ¿Qué te dijo esto? El... El... Gente del Barça. Dígale. Ahí está una persona con usted ahorita. Ajá. El que está allí con autorización. Que vaya a impedir que le manden a un muchacho y que le baje de huevos. Ya le han... Ya le han dicho de una y mil firm... De una y mil formas, compadre. ¿Quién le ha dicho? El mismo... El mismo chamuco y el mismo... A ver, ¿quién le ha dicho? El guach... El... El... El chamo. Ya le dijo que... Que le ha dicho pues lo que... Lo que es real. Compadre. No. Del otro porque yo no... Mire, no le vestimos ni licenciado cuando supimos que se cortó el programa. Ajá. El barco nos dijo hasta lo que no. Entonces... Pero mijo, compadre. Está todo en las declaraciones. No. No. Es que este cuate antes de subirlo ya iba diciendo... Misa. Compadre. A ver que solta usted, compadre. Y que tan huev... No. Pero... Se acuerda cuando... Recién lo detuvieron. Luego lo dijo que era esto y que era aquello. Ese güey casi le querían pegar para que se callara. ¿A quién? A Ferri. A Ferri. A Ferri. Ay, compadre. Yo no puedo acogerme a Dios. Inflorar a Dios. Y de esa niña respondió. Cuando... Cuando decía que estoy obrando. Uler a gente. Eh. Que todo el mundo sabe, compadre, que va a ser una basura. Pues sí, compadre. Pero ya... ¿Sabes qué le ganaron al pendejo? Ajá. Y bravo y se soltó. Ajá. Se puso la puta. Y le dije, hombre, se soltó el güey. De su puta madre. Está viendo cómo me traen, cómo me quieren. Y le dijo, de su puta madre. Es un pendejo el güey. Vale, compadre. Se le gana. Hay que andar con mucho cuidado. Porque la cosa anda caliente. Perdón, me curo que te importa. Al desprecu Oregon, reglado. Alejandro Espessor? Tampón. ¡Gracias!